El 80% de la nómina del Manzana Postobom Team de 2017 continuará para el 2018. Sin embargo, el director deportivo del equipo Rosa, Luis Fernando Saldarriaga, pidió al nuevo capo que será Fabio Duarte. Necesitamos un ciclista de más experiencia, con más años dentro del ciclismo. Lo conozco, ya he trabajado con él, él me conoce mi forma de trabajar, creo que puedo potencializarlo desde muchos puntos de vista. La otra cara nueva será la de Jordan Parra, uno de los grandes velocistas del país y que ha forjado su carrera en la pista, en donde ha obtenido grandes resultados. Un tipo que nos aportara anticipación, que nos aportara ese signo de la velocidad, que es el estar peleando las primeras posiciones, que ayudara a Molano, porque a veces se requiere un buen lanzador. Con 17 corredores, el Manzana Postobom Team afrontará no solo el calendario colombiano, sino el internacional en sus condiciones de único equipo continental profesional de Colombia. La idea de nosotros es poder estar de nuevo una de las tres grandes, o sea, nuestro objetivo sigue siendo devolver a esas carreras importantes, ser protagonistas, ya consolidado con un equipo. Tour de Lancaui, París-Niza, Vuelta a Asturias, Vuelta a Madrid, Castilla y León y otras carreras, principalmente en Francia, conformarían el calendario internacional de esta escuadra para 2018.